A todos ustedes, quienes están ansiosos de conocimiento, de formación, de ese deseo de aprender cada día más para ser grandes en este mundo de la panadería, la pastelería, la repostería, la chocolatería, el cake design, la heladería. Para todos ustedes, más de 60 talleres con expertos de talla mundial, venidos de Europa, Norteamérica, de Centroamérica, México, de Colombia, Mercedes Strauss, Natacha Moreno, de Colombia, Francisco Brócolos, de Italia. Todos ellos y muchísimos más están acá para enseñar, para transmitir, para dejar en ustedes el conocimiento y hacer cada vez más grande sus emprendimientos y hacerles a ustedes cada día más artistas de cada uno de los artes de este mundo maravilloso que es la pastelería. Gracias.